Con una marcha, los trabajadores de la salud agrupados en la FENATS del Bio Bio le recordaron a la comunidad que cumplieron una semana movilizados. Esto según indicaron por la falta de cumplimiento en el protocolo de acuerdo que firmaron tras el paro de 2015. Así lo señaló Ángela Catriao, presidenta de la FENATS del Hospital Higueras de Talcahuano. CC por Antarctica Films Argentina